Pasa los días lentos, tortuga que la apagó Nada acontece, no veo el final del sábado Llega el domingo y le veo aparecer Con su blusón de caje lucifer Y resplandece entre tinieblas el muy zangano Si por mí fuera, le enterraría en Guantánamo Pero más tarde, la sisera me arde Y apenas distingo si es domingo Flojean mis piernas, me siento desvanecer Pasa el oficio y me quedo sin beneficio Esperando al domingo Esperando al domingo Llega el domingo y le veo aparecer Tanto complicado que absorber Esperando al domingo Esperando al domingo Esperando al domingo Esperando al domingo Llega el domingo Llega el domingo y le veo aparecer Llega el domingo y le veo aparecer Llega el domingo y le veo aparecer Llega el domingo y le veo aparecer